Ejercicio 10.38 Determine el área Determine para esta área los momentos de inercia Ix e Iy Entonces Este cuerpo Lo que podemos hacer es Dividirlo en elementos geométricos básicos Vamos a tomar Un rectángulo Un cuadrado más bien Y este cuadrado Le vamos a restar Le vamos a quitar Este rectángulo Este rectángulo Y un cuarto de círculo Entonces Tenemos momento de inercia con respecto al eje X De toda la figura Es igual al momento de inercia con respecto al eje X Del cuadrado Menos el momento de inercia con respecto al eje X Del rectángulo verde Digamos que el cuadrado lo vamos a llamar 1 Le vamos a restar 2 3 Y 4 Menos el momento de inercia Del rectángulo 3 Menos el momento de inercia Del cuarto de círculo El cuerpo 4 Entonces Vamos a buscar en la tabla Los elementos que necesitamos De acuerdo a la tabla El momento de inercia con respecto al eje X centroidal Es esta ecuación El eje X centroidal es este Es un eje que pasa por el centroide El eje que estamos requiriendo es un eje que pasa por la base Entonces la ecuación que vamos a utilizar es esta Entonces Esto es igual A la base por la altura al cubo Sobre 3 Obviamente con las dimensiones del cuadrado Del elemento 1 Menos Esta ecuación nos va a servir tanto para el elemento 2 Como para el elemento 3 también Entonces base por altura al cubo sobre 3 Pero esta vez para el elemento 2 Donde el eje le pasa por la base Menos Base por altura al cubo Sobre 3 Para El elemento 4 Para el elemento 3 Menos Busquemos la ecuación del semicírculo Del cuarto de círculo Ese cuarto de círculo Tenemos ecuación para un eje que pasa por el centroide Para un eje que pasa por un costado Pero Observemos que nuestro elemento 4 Este de acá Ese elemento El eje pasa por acá por debajo Entonces Como pasa tan abajo O como pasa por un eje que no tenemos Del que no tenemos fórmula Nos toca utilizar el teorema de ejes paralelos El teorema de ejes paralelos dice lo siguiente El momento de inercia con respecto a un eje paralelo Es igual al momento de inercia centroidal de un eje paralelo Más El área del cuerpo por la distancia que hay entre ejes al cuadrado Una distancia perpendicular entre ejes al cuadrado Entonces Vamos a utilizar el teorema de desparalelo Necesito el momento de inercia centroidal Entonces Necesito El de este ejecito El momento de inercia con respecto a este eje x centroidal Miren acá está la ecuación 0.054 88 por r A la 4 Más el área El área es pi por r al cuadrado sobre 4 Pi por r al cuadrado sobre 4 Por la distancia entre ejes al cuadrado ¿Cuál es la distancia entre ejes? La distancia entre ejes Es Es Hasta el centroide Hasta el eje centroidal Hasta acá arriba Entonces Necesito Este pedacito Más Este otro pedazo Entonces Este pedacito Es Esto 4R Sobre 3pi Y este otro pedazo Como el radio vale 1 Es la distancia que hay de acá Hasta acá Entonces tenemos 0.5 Que es este pedazo de acá De aquí a acá Hay 0.5 De acá a acá Hay 1 Por tanto Este otro pedazo es 4 Menos 1 5 Esto es 2.5 Entonces 2.5 Más el pedacito hasta el centroide Que es 4R Sobre 3pi Entonces 4 por r Sobre 3pi Más Más 2.5 Más 2.5 pulgadas Todo elevado Al cuadrado Toda esa distancia Bueno Ahora que vamos a hacer Vamos a reemplazar Vamos a coger Como ya tenemos las fórmulas Vamos A tomar Cada una De esas ecuaciones Y vamos a cambiar las variables Por sus valores Entonces la base del cuadrado es 4 La altura del cuadrado es 3 Al cubo Sobre 3 Menos La base del El elemento 2 Esto es De acá hasta acá Hay 0.5 pulgadas De acá hasta acá Hay 1 pulgada Por tanto Esta distancia Es 2.5 Y esta otra distancia Es 3.5 Entonces la base es de 2.5 La altura es de 3.5 Al cubo Sobre 3 Menos La base del rectángulo pequeño La base del rectángulo pequeño Es 1 Miren acá está 1 La altura es 2.5 Al cubo Sobre 3 Menos 0.05488 Por el radio El radio vale 1 pulgada A la 4 Más Pi Por 1 al cuadrado Sobre 4 Por 4 por 1 Sobre 3 Pi Más 2.5 Al cuadrado Esto nos da igual Esto nos da igual 4 a la 4 Sobre 3 Menos 2.5 Por 3.5 Al cubo Divido 3 Menos 1 Por 2.5 Al cubo Divido 3 Menos 0.05488 Por 1 A la 4 Más Pi Pi Cuartos Por 4 Sobre 3 Pi Más 2.5 Esto elevado al cuadrado Que es la distancia La distancia entre ejes Esto nos da igual A 37 Punto 62 Pulgadas A la 4 Ahora El momento de inercia Con respecto al eje Y Va a ser lo mismo Pues es La misma interpretación Es el momento de inercia Con respecto al eje Y Del cuadrado Menos El momento de inercia Con respecto al eje Y Del elemento 2 Obsérvese Que el eje Y Está separado del elemento Por tanto Nos va a tocar utilizar El teorema de ejes paralelos Momento de inercia Con respecto al eje Y Del rectángulo 3 Del elemento 3 Menos El momento de inercia Del cuarto de círculo Que es este de acá Entonces ¿Qué ecuaciones nos sirven? A ver Para el primer caso Nos sirve Esta ecuacióncita ¿Por qué? Porque esta ecuación Es con respecto a un eje Y Que pasa por un costado O sea Para el elemento 1 Nos cae como anillo al dedo Va hacia el cubo Por la altura Sobre 3 Menos En este caso no En este caso Nos toca utilizar El teorema de ejes paralelos Que dice Que es igual Al momento de inercia Centroidal En otras palabras Este es el centroidal Con respecto al eje Y Necesito Con respecto a ejes paralelos El eje Y Para la figura 2 Es un eje que pasa por acá Que es el eje Y Que nos dice el ejercicio Listo Entonces necesito Un eje paralelo Centroidal O sea Un eje que pasa por el centroide Este Entonces la ecuación Para este eje Es esta Base al cubo Por la altura Sobre 12 Más El área Recordemos el teorema De ejes paralelos Mirenlo acá está Más el área Que es base por altura Por la distancia Entre ejes Al cuadrado Entonces El centroide De la figura 2 Del rectángulo verde Lo dibujamos por acá Hasta el rectángulo verde Esta es la figura 2 El eje X Pasa por aquí Por la base El eje Y Pasa por acá A una distancia De acá hasta acá De 1.5 Pulgadas La base De este Rectángulo Es de 2.5 El centroide Obviamente Estará ubicado Por acá La altura Es de 3.5 Pulgadas Muy bien Entonces El centroide El eje Centroidal Paralelo Al eje Y Que yo quiero Se encuentra Una distancia De 1.5 Más La mitad De 2.5 Que es 1.25 Entonces Es 1.5 Más 1.25 Al cuadrado Listo Todo esto de acá Es Para ese rectángulo Vamos para el otro rectángulo En verde El elemento 2 Entonces tenemos De nuevo El centroidal Este es para el cuadrado Para el elemento 1 Este que acabamos de hacer Es para el elemento 2 Este que vamos a iniciar Nos toca de nuevo Utilizar el teorema Es paralelo Son las mismas ecuaciones Base al cubo Por la altura Sobre 12 Más El área Que es la base Por la altura Por la distancia Entre ejes Entonces resulta Que esto ya es la figura 3 La figura 3 El rectángulo Está ubicado por acá No pegado al eje No Pero si cerca Por aquí pasa el eje X Por acá pasa El eje Y El tiene una base De una pulgada Y acá esta distancia Esta distancia aquí Es de 0.5 pulgadas Entonces el centroide Está ubicado en toda la mitad El eje Y centroidal Está acá Entonces es 0.5 Más la mitad de uno Son otros 0.5 Entonces está una distancia De una pulgada Al cuadrado Finalmente Necesitamos El del semicírculo El semicírculo Vamos a bajar este cuadrito El semicírculo Es El semicírculo No El cuarto de círculo Es este Tenemos El eje X Que pasa por acá abajo Tenemos el eje Y Que pasa por acá Tenemos que el centroide Está ubicado aquí Tenemos esta distancia Si no mirarla Aquí en la tabla Esa distancia Es X barra Que es esta 4R sobre 3pi Y necesitamos Esta otra Entonces De acá Hasta el borde Del cuarto de círculo Vale 1.5 pulgadas Este pedacito Vale 4R Sobre 3pi Entonces Que vamos a necesitar Vamos a necesitar Aplicar de nuevo El teorema de ejes paralelos Que me dice Que el momento de inercia Con respecto al eje Y Es igual Al momento de inercia centro Y tal O sea Esta ecuación 0.05488 Por el radio a la 4 Más El área Que es Pi por r al cuadrado Sobre 4 Por quien Por la distancia entre ejes Y la distancia entre ejes Es 1.5 Menos 4 por r Sobre 3pi Al cuadrado Ahora si Reemplazando Tenemos Que la base del cuadrado Es 4 al cubo La altura es 4 sobre 3 Menos La base del elemento 2 La base del elemento 2 Es 2.5 Al cubo Por la altura Que es 3.5 Sobre 12 Más 2.5 Por 3.5 Por 1.5 Más 1.25 Al cuadrado Menos La base del elemento 3 Que la base es 1 Al cubo Por la altura Por la altura La altura es de ¿De cuánto? De 2.5 Esta altura De acá Hasta acá Es de 2.5 pulgadas Sobre 12 Sobre 12 Más 1 por 2.5 Por 1 al cuadrado 3.5 pulgadas Menos 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 0.05488 Por el radio Que vale 1 a la 4 Más Pi Por 1 al cuadrado Sobre 4 Por 1.5 Menos 4 por 1 Sobre 3 Al cuadrado Esto es igual Esto nos da 4 a la 4 Sobre 3 Menos 2.5 Al cubo Por 3.5 Divido 12 Más 2.5 Por 3.5 Por 1.5 Más 1.25 Al cuadrado Menos 2.5 Sobre 12 Más 2.5 Menos 2.05488 Por 1 a la 4 Que es 1 Más Pi Cuartos Por 1.5 Menos 4 Dividido 3 Por Pi Esto elevado Al cuadrado Esto nos da Que con respecto Al eje Y Es de 10.932 Pulgadas A la 4 Y ahora El centroide Del cuerpo Lo puede ubicar Utilizando las mismas figuras Figuras Figura X sub i Y sub i A sub i El x sub i Por a sub i Y el y sub i Por a sub i Nuestra primera figura Es Un cuadrado Que es la que estamos sumando La figura 1 Un cuadrado En rojo En rojo Que es de 4 por 4 Pulgadas El centroide Obviamente Estará ubicado En toda la mitad Del cuadrado Entonces En x Son 2 Pulgadas En y Son 2 Pulgadas El área Es de 4 por 4 16 Este tendremos X sub i Por a sub i 32 Y sub i Por a sub i 32 Le vamos a restar La figura Número 2 Que es un rectángulo Verde Que tiene una base De 2.5 Una altura De 3.5 El centroide Obviamente Está ubicado En toda la mitad Pero los ejes Están Uno pasa por la base Y el otro pasa Por un costado Entonces En x La distancia Es de 1.5 Más 1.25 Lo que nos da 2.75 En y Es Unos 5 Unos 3.5 Dividido 2 Esto nos da 1.75 El área Es la base Por la altura Este 2.5 Por 3.5 8.75 Este El x Y por a Y es 2.75 Por 8.75 Que nos da 24.062 Y ahora 1.75 Por 8.75 Que nos da 15.31 15.31 25 Vamos para nuestra otra figura La figura 3 Es otro rectángulo Es otro rectángulo Este rectángulo De acá El eje Y pasa por acá El eje X pasa por acá Con respecto a la distancia En x del centroide Obviamente está en toda la mitad Vale 1 Vale 1 Pulgada Con respecto Al eje Y es 1.25 El área Es de 1 Por 2.5 Pues 2.5 Y por a Y es 2.5 1 1.25 Por 2.5 Es 3.125 Recuerden que Todas estas figuras verdes Son restando Y nos queda faltando El cuarto de círculo Acá está El cuarto de círculo El eje Y pasa por acá El eje X pasa por acá Y las distancias Son O sea ya las habíamos calculado En x es 1.5 Menos 4 por 1 Sobre 3pi Y en y En y es 2.5 De acá hasta acá Vale 2.5 Más Esta distancia Que es 4r Sobre 3pi Esto nos da 1.5 Menos 4 por 1 Sobre 3pi Esto es 1.0755 Aproximadamente Y acá tenemos 2.5 Más 4 Sobre 3pi Esto es 2.92 4 El área De un cuarto de círculo Es Pi por el radio al cuadrado Sobre 4 El radio vale 1 Entonces esto es 0.7853 Entonces tenemos 0.7853 Por 1.075 Esto nos da 0.844 Y ahora tenemos 2.92 Por 0.78 Esto nos da 2.296 Revisando las sumas Recordemos de nuevo Estas áreas Se restan Como las áreas Son negativas Entonces estos XI por ahí YI por ahí Son negativos Entonces tenemos 16 Menos 8.75 Menos 2.5 Menos 0.7853 Esto nos da 3.964 El XI por A sub I Son 32 ¿Dónde estás? 32 Menos 24.0625 Menos 2.5 Menos 0.844 Esto nos da 4.59 Y el XI por A sub I Es 32 Menos 15.31 Menos 3.125 Menos 2.29 Esto nos da 11.265 Entonces la ubicación del centroide X barra Es igual a 4.592 Sobre 3.964 Y el Y barra Es igual 11.265 Sobre el área Que es 3.964 Entonces tenemos Que la coordenada En X del centroide Es igual a 1.15 8 pulgadas Y la ubicación En Y del centroide Es igual A 2.84 15 pulgadas Y eso es todo El ejercicio Y eso es todo